Abuelito Dime tú por qué yo en la nube voy Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú por qué llovió, por qué nevó Dime por qué todo blanco es Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Abuelito, dime tú Si el aviento a mí me puede hablar Abuelito, dime tú por qué la luna ya se va Dime por qué hasta aquí subí Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Dime por qué yo soy tan feliz 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 Dime por qué yo soy tan feliz